Bien, le va a pegar a la pelota un tiro libre, en el ataque el equipo de San Lorenzo, cerca del círculo central, le va a pegar Maxi Rodríguez. Está un poco de dominante en el juego el equipo del kilómetro 110, por lo menos en estos primeros tres minutos. Le va a pegar Maxi Rodríguez, va a caer en el área el balón, se mueve Cuadro, se mueve Fernández, va a venir el centro, atención, va a Cuadro, cabecear, ¡alto! De San Lorenzo vino el centro, cabeceó Fernández, la descolgó del ángulo, el guardameta halló, y finalmente, creo que es el jugador Salazar a ayudar en la turno, Santiago Clavero. En definitiva, el número cinco, y pase a la red, casi que en la línea, y en tres minutos abre la cuenta local San Lorenzo, uno a punta del este cero. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Sorpresa en Pan de Azúcar, centro al área de Fernández, Gianluca Martínez que la peina, y sobre el segundo palo entró Clavero, luego de la tapada del Meta halló, y anota el tanto de la apertura del score, tempranamente le gana el equipo de San Lorenzo, San Lorenzo uno, punta del este cero. Y, arriesgó demasiado, pero ahora se puede venir un contragolpe a punta del este, va para Silva, Silva toca para Poce, Poce toca para Silva, atención que está en el área el jugador Rodríguez, va Silva, quiere enganchar, toca para Rodríguez, toca para Silva, gran jugada, está en el área, está en empate, tirando al medio, está, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Gol! De punta del este Juan Díaz, una gran jugada, tocaron, triangularon, notable, fue la pelota para Rodríguez, devolución para Silva, y este la tiró al segundo palo y se tiró con todo. Juan Díaz sobre el segundo palo, casi que en la línea, para mandarlo al fondo de las piolas, y en dieciséis minutos empata, punta del este, está en uno a uno. ¡Gol, gol, gol! Gran triangulación del equipo de punta del este, vino la pelota al área y por el segundo palo apareció Juan Díaz para definir en una posición un poco dudosa, diría yo, me pareció que estaba en posición adelantada, nada, dijo la línea, empata punta del este, tempranamente en quince minutos, punta del este y San Lorenzo están uno a uno. Gracias por ver el video.